Hola chicos de Guaya Lince, soy Mim Silva y hoy les traigo los 5 puntos de una película mexicana que vale mucho la pena ver, les estoy hablando de compadres. ¿Qué es compadre? Es una persona que realmente te gusta y te confias, entonces cuando tienes un hijo, puedes pedirle a él ser el padrino y eso lo hace tu compadre. Alex de Cines, a ver véanlo, es una adoración de niño y sabe muchísimo de cine, así que quiero que me cuentes como de, ¿qué se trata la película? La película trata de un policía, ex policía más bien, que le secuestran a su novia y por azares del destino se encuentra con un americano y ellos hacen un muy buen equipo para pasar por varias situaciones muy difíciles. Y entonces ellos se unen para salvar a la novia, deben ver compadres para saber si lo logran. Yo soy policía, Santos mató a mi compadre. Estoy aquí para atraparlo y para vengarme. Si le chingo el dinero, él solito va a venir a buscarme. En el punto número 1 ponemos la actuación de Omar Chaparro y es que lo hace espectacular. Lo vemos muy alejado de sus papeles de cómico, pero sin duda le quedó muy bien el papel de acción. Vemos a Omar Chaparro en una actuación bastante variada. Lo vemos de acción, preocupación, tristeza, comicidad. Lo vemos hablando inglés, por cierto lo hace bien, hay que felicitarlo porque no vemos este inglés mocho que están acostumbrados a poner en las pantallas grandes. No, lo vemos hablando inglés perfectamente y hace una participación excelente en esta película. El reto más grande sin lugar a dos veces es que se olviden de Omar Chaparro en esta película y vean, conozcan a Diego Garza. Nuestro punto número 2 lo dará Alex. Aquí en esta película tiene personajes inolvidables con características indefinibles que esto hará que se vuelvan marcados en el mundo del cine y mucha gente querrá ver esta película por ver a los personajes, la historia y todo, compadre. Tu padre es un accountante y yo necesito una buena. ¿Accountante? ¿No hablas inglés o qué? Accountante. A-K-U... no. A-Q-C. Punto número 3, ponemos que además de que Omar Chaparro lo hizo muy bien, tuvo bastante ayuda porque se empareja con este actor llamado Joe Morgan que es bastante famoso en Estados Unidos y ahora seguramente lo será en México. Crearon una química inigualable que difícilmente vemos en la pantalla grande pero que nos encantó. Estos dos nos harán reír, nos harán llorar, nos harán que la pasemos de lujo porque en serio les hablo de que esta química fue tan buena que realmente se volvieron compadres. Yo creo que fue suerte porque la química no se trabaja, se da y todos tuvimos muy buena química, todos los compañeros, pero particularmente con Joey que lamentablemente no va a estar en la premiere, me hubiera encantado. Es un gran actor de drama y de comedia, unos reflejos de comedia impresionantes y yo creo que se dio porque a mí me tocó vivir en Estados Unidos, viví a los 17 años en Boise, Idaho y me tocó estar con un chavito muy parecido a él, güerito, hiperactivo, muy loco, medio bipolar, Joey es así y de repente se está riendo y de repente se enoja. Entonces me remontó esta química, lo que yo vivía de los 17 a los 18 años con este chavito gringo y somos muy diferentes pero fue así espontáneo, no se trabajó, nos presentó un mes antes de la filmación Francisco en un restaurante creo, fue en tu oficina y inmediatamente empezamos a burlarnos el uno del otro como si ya nos conociera. Punto número 4. Gracias a la producción de más de 67 millones de pesos, esto hace que esta película de acción y comedia deslumbre. Esto hará que varios directores se marquen con esta película para hacer más películas similares a este. Esta es la primera película que marca el buen cine mexicano. Es bastante costosa pero creo que está todo en la pantalla. Hay películas que tienen inversiones semejantes pero las veces no les han gastado ni dinero. Aquí lo divertido y lo padre y lo honesto fue que se lo invertimos todo en la pantalla. Y vamos con el punto número 5. Muy bueno que decidieron hacer esta película en estos tiempos de controversia ya que juntan a una nacionalidad mexicana y nacionalidad americana que pueden ser hasta compadres en estos tiempos de controversia de que los americanos han declarado cosas de los mexicanos. Por supuesto y como mencionó a Slinder Vest tal vez no cambie la opinión de Donald Trump sobre los mexicanos pero quizá cambie la opinión de los votantes. No, pero usted está chiquito. Usted no puede tomar todavía. Ya tengo 10 y 8. Pero tú eres gringo y allá se puede chupar hasta los 21. O sea que... ¿A qué cabrón? Chicos de hoy Alince hasta aquí nuestros 5 puntos de compadres. Muchísimas gracias Videocine por tratarnos tan bonito e invitarnos a la función de prensa. Muchísimas gracias Alex por participar en el Play Movie. Invítanos a ver compadres. Váyanla a ver el 31 de marzo a su cine favorito. Nosotros los invitamos a que sigan a Alex y a Cine Saber. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Cine Saber y en Instagram y en YouTube como Cine Saber Alexito. Ya lo saben, a seguir a Cine Saber, seguirnos a nosotros en las redes sociales. Soy Mim Silva, hasta la siguiente película.